¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Vamos? Una vez, Toni, que me dices. ¿Qué te digo? A ver. Yo de lo que sea, como si me traes unos recuerdos, ¿no? Claro, claro, o sea, la libertad rota, ¿eh? Si luego nos gusta algo… Hostia, pero… Vete, vetele otra cosa. Me gusta. Hostia, lo tengo. Una vez yo vivía en Bullas, tío. Vivía en Bullas, en Bullas, ¿vale? Y me fui a darme una vuelta por el campo, porque yo vivía en una casa alejada a 3 kilómetros del pueblo. Tenía un quad de color naranja. Y me fui a darme una vuelta, ¿no? Yo tenía unos 11 años o así. Iba andando por un terraplén para abajo, hermano. Y me encontré. Una cabra. Metía en unos matorrales. ¿Tú viste las plantas estas que son como… que las tocas para un lado y son suaves ahí para el otro lado? Pinchan. Pues la cabra estaba ahí encajada. Se metió ahí y no sabía salir. Y… Y… Y me la llevé a mi casa, tío. La cabra. Y me la quedé ahí un par de días o tres, echándola de comer y eso. Y cuando vino el pastor, el cabrero, se la devolví. Y ese mismo día, tío, me picaron tres avispas a un solo dedo. Este dedo. Tres avispas me picaron el dedo. Fue la primera vez que me picó una avispa. Y me picó otras veces. Cuadrados rojos con puntos. Ledes maderas. Sí, sí, por ahí. Una nebulosa negra con un ojo verde. Llueven como cascadas del iris. Y caen. Y en el suelo hay nubes de algodón. Y todo eso se aleja y es un ojo en el cuerpo de un cíclope. En el espacio. Guapísimo. Yo he cerrado los ojos y he visto cosas, Mar. Bien, eh. He visto fumao, bro. Fumao, bro. Dame un algo antes de entrar aquí, eh. Tío, no estaba bien. Me pongo claro. Ahí hay nervioso. Tío, no lo has dado. Me pongo claro. Yo tengo que contestar. Y lo tengo que saber. Tío. He visto cosas lo que puedo hacer. No te voy.